Una de las mayores novedades de Fallout 76 serán los misiles nucleares. De hecho, uno de los objetivos principales del juego es conseguirlos para... Bueno, os contamos todo sobre ellos. Fallout 76 es un juego de supervivencia cooperativa, pero además de sobrevivir, tenemos un objetivo, ser los más fuertes del páramo. Para ello, obviamente, necesitaremos luchar, conseguir recursos y cartas para mejorar nuestras habilidades, pero el elemento que lo cambia todo y que marcará la diferencia son las bombas nucleares. Para conseguirlas, necesitaremos encontrar una serie de piezas que formarán un código y una vez lo tengamos completo, podremos acceder a un silo nuclear para lanzar el misil. ¿Y cómo se consiguen esas piezas? Pues jugando y progresando. Pecesda no ha entrado en detalles, pero suponemos que habrá misiones o enfrentamientos especiales en los que será más factible encontrarlas. Sobra decir que jugando en compañía será más fácil hacerlo, por el mero hecho de que somos más. Pero conseguir estos misiles va a ser algo raro, difícil y complicado, por lo que no esperéis encontrar códigos cada 2x3. Con el código completo nos vamos al silo, algo que será una pequeña aventura también. Pecesda ha asegurado que no será un paseo, aunque no sabemos qué obstáculos encontraremos. Una vez lleguemos a la zona de lanzamiento, elegimos el lugar en el que impactará el misil. Y sí, lo podemos lanzar donde queramos, incluyendo sobre otros jugadores, pero matarlos realmente no aporta demasiado. Ellos reaparecerán sin penalizaciones y podrán reconstruir su campamento, pero también podrían conseguir escaparse del impacto y aprovecharse de nuestro misil. El misil destruirá prácticamente todo a su paso, pero la radiación hará que lo poco que quede en la zona de impacto se convierta en algo mucho más peligroso y valioso. Lazar un misil nuclear activa una especie de misión especial o una especie de prueba endgame, en la que podemos encontrar recursos especiales, objetos de alto nivel y enemigos mucho más fuertes de lo habitual, aunque solo de manera temporal. Sobrevivir en las zonas de impacto no será tarea fácil, ya que habrá que tener el equipo adecuado para soportar la radiación. Como decimos, cualquier jugador podría entrar y aprovecharse de todo el trabajo que hemos hecho para conseguir lanzar el misil, pero solo si tienen el nivel y el equipo necesario. Si un jugador entra sin la protección necesaria, morirán cuestión de segundos. ¿Y qué objetos especiales vamos a conseguir en esta zona radiactiva? Bueno, pues ese es un misterio que Bethesda no ha querido desvelar todavía. The fate of this new world is yours to command with the power of the Atom. ¡Es hora de salir a la superficie! En el episodio de hoy, armamento atómico para la paz